Tú que estás lejos de tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y sientes pena, pena en el alma Porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa Para ti tengo un lugar Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas quizá a tu madre O a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará No vayas solo por esas calles Queriendo te aturdir Ven con nosotros Y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad No vayas solo por esas calles Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad